Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. La COFAN, en conjunto con otras entidades fraternas, homenajearon a la patria y a la madre con un hermoso festival artístico. Muy importante ambas fechas para estas entidades que se organizaron para agazajar a la patria y a la familia. Sabemos el significado de ambas fechas, entonces es por eso que nos unimos para organizar este festejo y esperamos que sea del agrado de todos. Estas entidades, Cooperativa COFAN, Cooperativa COSOFAN, la COSOAR y el Círculo de Judiciales Retirados, más el Círculo de Judiciales de la Fuerza Armada para homenajear a la patria y a la familia en este caso. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla Milagrosa. Mi cooperativa. La cooperativa Sagrados Corazones celebró 30 años de servicio a la comunidad en el sector con importantes logros. Sagrados Corazones en los últimos cinco años duplicó todos sus indicadores. O sea, de pasar a un activo total de 28 mil millones al cierre del ejercicio 2012. Al 2017 tenemos 54 mil millones de activos, el patrimonio neto fortalecido, los excedentes año a año logrados dentro de los indicadores del INCON. Y bueno, la clave fue justamente tener un plan estratégico, usar esa herramienta como toma de decisiones. Todo lo que se hace en Sagrados Corazones se hace dentro del marco del cumplimiento del plan estratégico. Sagrados Corazones tiene como misión lograr una buena salud financiera de sus asociados por medio de la educación financiera. Por otro lado, sabemos que el tiempo de la gente es muy valiosa, no se compra el tiempo. Entonces, estamos trabajando con Finaco a través de Sengopam para tener unas aplicaciones en las cuales los socios pueden hacer transferencias de su cuenta, pagar su crédito, su tarjeta. Ser útil a la comunidad y sobre todo crecer con la gente. Ayudar a mejorar la calidad de vida de la comunidad y que la gente puede crecer a través de la cooperativa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU. Porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD. Para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Los principales retos de la industria financiera fue el tema desarrollado en el conversatorio organizado por Leinabank. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio, los avances regulatorios versus la innovación financiera más que nada. Por otro lado, tenemos unos capítulos importantes que tienen que ver con la transformación digital. Hablar de las criptomonedas, de la computación en las nubes, de los macrolatos, etc. Y cómo la banca, digamos, se está nutriendo de la innovación tecnológica para ampliar sus servicios. Es importante conocer el cuerpo para saber qué vestir y así lucir en cada ocasión. De esto hablamos en nuestro bloque de moda. Según la tipología, existen seis tipos de cuerpos más comunes. Deberás identificar cuál es tu tipo de cuerpo y en base a eso, armar un outfit ideal. Hoy quiero hablarte del cuerpo en forma de triángulo. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener los hombros y el busto mucho más pequeño y las caderas más prominentes. Vos podés ponerte una blusa en la parte superior, recargarla bien, como quieras. Todo, toda la atención tiene que estar centrada en la parte superior del cuerpo. Siempre y cuando que la parte inferior sea de un solo tono. En este caso, bueno, yo le agregue un pantalón pitillo de un solo tono neutro que lo podés recombinar con cualquier tipo de prenda. Última pausa. En segundos estamos con más de Compacto Económico. Lo sabés desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. Los emprendedores sociales Bruno de Felipe y María José Cabezudo son los nuevos miembros de la red global Ashoka. Es un movimiento muy importante a nivel mundial que yo creo que de alguna forma ha demostrado que la mejor manera de promover el desarrollo y el cambio en los países es apostando por los emprendedores que están buscando generar ese cambio. Desde COGA eso es lo que buscamos hacer nosotros. Y bueno, es bueno también que Ashoka haya visto esto en nosotros y reconozca ese rol que nosotros cumplimos en la sociedad paraguaya y que queremos seguir cumpliendo para generar más impacto y contribuir a la transformación positiva de nuestro país. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias por la preferencia.